Para esta receta necesitará leche condensada, crema de leche, leche en polvo y jugo de limón instantáneo. Coloque 400 gramos de leche condensada en una licuadora. Agregue 400 gramos de crema. Agrega una taza de leche en polvo y agrega un paquete de jugo de limón instantáneo. Agrega un paquete de jugo de limón instantáneo y agrega un paquete de jugo de limón instantáneo. Enciende la licuadora y licúa bien hasta que quede uniforme. Si lo estás disfrutando hasta ahora, suscribirte a este canal y darle me gusta a este video es muy importante para mí. Coloca la nata en un recipiente. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Colocar en el frigorífico durante 4 horas. Y ya está lista tu crema de limón al plato. Cuéntame abajo en los comentarios, ¿qué te pareció esta receta deliciosa y súper fácil de hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!